Yo tengo ahora mismo muchas dudas, tengo mucha desconfianza. Tengo mucha desconfianza porque el mismo ministro que ha dicho que en los primeros tres meses del año 25 que ya hay un proyecto, que ese proyecto va a salir en tres meses del AVE-Huelva-Sevilla y que va a empezar a ejecutarse el primer tramo de unos 45 kilómetros en el primer periodo del próximo año. Ese mismo ministro que ha dicho eso dijo, y yo lo escuché, que no tenía sentido hacer el AVE-Sevilla-Malaga porque al final lo que se le iba a ganar eran diez minutos. Entonces, me cuesta mucho trabajo tener confianza a un ministro que ha ironizado, por así decirlo, y a veces incluso ridiculizado la aspiración legítima que tiene la población de Huelva de tener una mejor conexión ferroviaria, en este caso con Sevilla, capital de Andalucía, y por tanto con toda la red de AVE de España, pues me resulta difícil de creérmelo. Ahora, yo estoy dispuesto a aplaudirle hasta romperme las manos como presidente de la Junta de Andalucía si es capaz de poner en marcha, y de aquí los retos, la primera fase en el año que viene. Si el año que viene yo veo que está en marcha los 45 kilómetros de línea de AVE, yo seré el primero que lo reconoceré públicamente y cuando venga yo le aplaudiré públicamente.